La Federación Económica de Corrientes solicitó al Ministerio de la Producción de Nación la secesión de la resolución de la FIP número 848-00, que aplica un arancel de 35% a la importación de maquinarias forestales que equipara a un medio de transporte de carga que circula por rutas y caminos. Este arancel resulta elevado e improcedente, haciendo que la adquisición de este tipo de maquinarias sea de difícil alcance para los medianos productores. Cinturón Verde. Debido a las inclemencias climáticas, el Ministerio de la Producción de la Provincia de Corrientes entregó insumos para invernaderos a productores del Cinturón Verde. La entrega se realizó el pasado 10 de marzo en el CTPRO y abarcó a productores de las localidades de San Cayetano, San Cosme, Santa Ana, Empedrado, Riachuelo y Capital. Esta entrega es fruto de un relevamiento de daños realizados debido a las tormentas y lluvias de febrero y marzo pasado. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, junto a la Fundación Exportar, convocan a empresas argentinas a la 35ª edición de la Expo Internacional de Ganadería, Industria, Comercio y Servicios, a realizarse del 2 al 17 de julio en la ciudad de Mariano Roque Alonso, Paraguay. Para mayor información, contactarse al teléfono 3794-474051